Y el señor Ramón Ramírez nos toma la llamada. Ramón, muy buenas noches, gracias por estar en Adriana Dina. Rápido, te ponemos en contexto, seguramente ya lo sabes. Matías Almeida hoy asegura que necesita ayuda y que está buscando gente para que funjan como un director deportivo o alguien que lo empape en cuanto a lo que se trata Chivas y que también le ayude a controlar a los jóvenes. ¿Tú qué opinas, Ramón? ¿Qué debe tener este perfil? ¿Tú estarías dispuesto a tomar ese puesto? Pláticanos. Un saludo, Gerardo, ¿verdad? Sí, es correcto. Hola, Gerardo, un saludo para ti y para todos ahí en la mesa. Gracias, por supuesto. Mira, estoy enterado muy poco, sé de las palabras de Almeida, que busca alguien que pueda de alguna manera que ve como puente, como enlace en lo que son fuerzas básicas, en lo que es la comunicación sobre todo con el jugador y directiva, tal vez involucrarse en alguna cuestión que tiene que ver con los refuerzos. Pues no sé, mira, el perfil debería ser alguien que conozca principalmente a jugo mexicano. Además, ya de la identidad, que es algo que él mencionó, también la palabra de que no pretende contratar a alguien que también tenga sus intenciones de ser un director técnico, eso me parece fabuloso. Porque creo que en muchas de las ocasiones algunos de estos personajes que están alrededor del fútbol toman algunas posiciones, una de esas como director de deportivo, pero más pensando en ser directores técnicos y lejos de ayudar, porque están más bien con el deseo, con la ilusión de pronto tomar el equipo. Entonces creo que eso es muy bueno. Yo creo que hay muchos jugadores o exjugadores referentes de este equipo y sobre todo personas que han hecho cosas muy bien dentro del baloncón mexicano en este puesto. Así que creo que hay una baraja importante. Yo he encantado de que a una institución a la que quiero mucho aparezca mi nombre. Pero bueno, yo creo que hay que estar todavía muy pacientes en ese aspecto. Guadalajara está pasando ahorita por un momento difícil. Creo que más por la baja de juego de muchos jugadores y futbolistas que en alguna temporada tuvieron un alto rendimiento y que no simplemente no se encuentran en la parte individual. De acuerdo. Oye Ramón, ¿cómo estás? Te saluda Remigio. Mi querido Ramón, mira, ahorita comentaba Gerardo en agarrar esta papa caliente de las chivas. ¿Qué tan pesado puede ser o tan comprometido el agarrar una papa caliente en la que sabemos que está involucrado el señor Jorge Vergara, pues nada más y nada menos que como dueño de la institución? Y sabemos y se conoce de la dificultad para con otros directores técnicos, para con otros directores deportivos, que tanta responsabilidad o esta ansia de si es una buena oportunidad, pero un poquito, ahora sí que qué rico, pero qué miedo. No, siempre digo, yo creo que una institución como Guadalajara siempre será una gran oportunidad para cualquier persona que quiera ayudar a esa institución que es popular dentro de nuestro país. Simplemente yo creo que sería conocer las obligaciones, las responsabilidades que tienen. Yo no creo que la llegada de un director deportivo necesariamente sea la punta de lanza para que se mejore necesariamente. Sí creo que tendría un puesto, una responsabilidad que deslinde la que a lo mejor otras personas han querido, es decir, abarcar mucho y de pronto han descuidado la parte más importante, que es la deportiva y la que es el primer equipo. Entonces, yo creo que quien llegue ahí debe tener muy claro su función y sobre todo los objetivos que se deben de pretender, pero Guadalajara siempre será una oportunidad para cualquier persona que quiera, pues de alguna manera, pretender. Mi queridísimo Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Stephanie Fuentes. Platicamos hace algunos instantes y ahora puntualiza sobre lo que necesita y las funciones que deben estar muy bien definidas en lo que tiene que hacer, el título que le pongan, ya sea director deportivo, director operativo, presidente, en fin, por ahí han pasado, estamos hablando de 17 gestiones diferentes en la era del señor Jorge Vergara, pero también era muy puntual el señor Matías Almeida, alguien que no tenga aspiraciones de ser director técnico y demás. Parece ser también que Matías Almeida, a final de cuentas, cuando las cosas funcionaban, estaba muy bien haciendo esta doble labor, pero ahora que la situación se empieza a poner complicada, es en el momento en el que él dice, no, ya efectivamente necesito ayuda, tarda el conjunto de Guadalajara en tomar esta decisión. Podemos hablar, a mí no me parece que tenga yo a la mano un recuerdo de algún equipo que haya funcionado sin esta figura de director deportivo, de un hombre que se encargue de otras funciones. Sí, sobre todo por eso que bien mencionas, porque muchas veces el tomar a lo mejor responsabilidades, demás, pierdes la concentración de enfocarte realmente en lo que tú necesitas, muy bueno, es el director técnico, lo más importante es lo que sucede a cada fin de semana, lo que trabajas durante la semana y da resultados, y el director deportivo, el presidente deportivo, bien lo dices, o el nombre que le quieran adoptar, pues es alguien que de alguna u otra manera pondrá más atención, ya muy en lo particular en lo que está sucediendo con fuerzas básicas, con el desarrollo de los jóvenes, con los jugadores que de pronto tienen la oportunidad, con los jugadores que no están pasando por su mejor momento, y que hay una parte futbolística y una parte también fuera de cancha, que es lo que está sucediendo con el jugador en su familia, en su entorno, en la sociedad, que no le permite de pronto encontrar ese rendimiento, y creo que esa figura de alguna u otra manera estaría más enfocado en eso, y bueno, yo creo que de igual manera también comprometerse para apuntar de alguna manera lo que está sucediendo en el equipo, y no simplemente decir que todo está bien, sino cuestionar muchas veces el trabajo, lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal, y encontrar a final de cuentas lo mejor para que el rumbo sea el necesario, y creo que también en esa parte tendrá que ver muchas veces en encontrar los refuerzos cuando se tenga que buscar cuál es el perfil del jugador que requiere chivas, cuáles son las características para encajar perfectamente en el sistema de juego, Guadalajara históricamente ha sido un equipo que trata ahí la pelota, que juega con dinámica, entonces todas esas características debe de tener un jugador que represente estos colores.